Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor Amigos de Jesús Me encanta esta frase y creo que también a ustedes les encanta y si les pregunto quieren ser amigos de Jesús Por favor no me levanten la mano, ya sé que todos la van a levantar Porque decir solo amigos de Jesús ya suena tan bonito que todos quieren decir, yo quiero ser amigo de Jesús Sin embargo, escuchemos las palabras de Santa Teresa la Grande que dice Ay Señor, con razón tienes tan pocos amigos Claro, a los que quieres los pones a prueba Amigos de Jesús Pero puestos a prueba Esa es la historia Jesús no nos está engañando Nos dice ya en este evangelio Lo primero, cuídense de la gente Porque los van a llevar a los tribunales, los van a azotar, los van a perseguir Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa Así ustedes darán testimonio ante ellos y ante los paganos Esto está claro Está clarísimo Jesús lo dice así, pero Jesús nos dice después al final que el hermano va a entregar a su hermano a la muerte El padre a sus hijos y los hijos a sus padres O sea que el martirio está en la propia casa No vayamos más lejos Luego hablaremos de cómo más lejos también hay el martirio Hablemos del martirio en casa En casa ya se empieza el martirio muchas veces Y hoy lo estamos viviendo como lo fue ayer Hoy estamos viviendo por ejemplo que la mamá vive un martirio muchas veces Porque la mamá con ese sentido divino que tiene Va captando que es bueno enseñar a sus hijos las cosas divinas Va captando que es normal ir a misa Va captando que a lo mejor pues también ir a misa más veces entre semana Pero que démonos con que solo va a misa los domingos Y muchísimas veces el martirio está en casa porque el propio esposo le dice Ay mujer si ve tú, ve tú Ay tú y tus cosas, sí, sí, sí Pero a veces el martirio también lo tiene el hijo Porque el hijo en esa sensibilidad normal que tiene Como que tiene, sí, no, 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 como que tiene Tiene de verdad el reflejo y la imagen de Dios en su propia alma Y el niño pregunta al papá Papi, ¿vas a comulgar conmigo el día de mi primera comunión? Y el papá que no sabe qué decir O mejor dicho quiere no herir al niño Eh, sí hijo, sí hijo, así le responde Pero con una falta de aprecio Que claramente el niño capta en la propia respuesta del papá Una cierta persecución O una cierta falta de aprecio Que ya es un estilo de persecución De martirio Porque el niño sufre Pero esto es en la propia casa Y si la mamá se volviera Pues como más piadosa Y con la necesidad de ir más veces Así siente ella Con la necesidad de ir más veces a misa entre semana Entonces sí, ya la persecución se vuelve agresividad Tanto, tanto que le dicen Le dicen El papá y alguien más A lo mejor el vecino O la vecina, la comadre Ah sí, ya, ya, ya te volviste cucaracha de sacristía Pero eso que pasa en la casa Ese cierto martirio Lo contemplamos de una manera más sencilla Desde fuera Porque desde fuera hay una agresión total Hacia todo lo que es símbolo de religión No vemos muchas veces que en las escuelas Hay persecución porque los cristos deben desaparecer de las aulas Porque no se debe estar rezando Porque Ah, no se debe ir a misa O pasa en los lugares públicos aún más Hoy no puedes manifestar tu fe en público porque no sé qué te digan O simplemente ya todo símbolo religioso debe desaparecer de las calles Los nombres de santos Los nombres que suenen a santo Y así, etc, etc Eso es una persecución constante El mundo sigue persiguiendo Y Jesús a nosotros, a mí como sacerdote Y a ustedes también como católicos Nos recuerda Les perseguirá De los enemigos ya sabemos Que vamos a recibir persecuciones Por tanto, de alguna manera De esos no me tengo que cuidar Me debo cuidar de aquellos que parecen mis amigos Pero a veces En este mundo Quien es más amigo de nosotros Es ese famoso consumismo o materialismo Que va ahí metiéndose Que yo no sé si llamarlo persecución Porque se van a extrañar que les diga Que el consumismo y el materialismo Es la más agresiva Pero silenciosa de las persecuciones Porque en eso que no nos habla de Dios Ya hay una cierta persecución Es decir, calladamente no promueve a Dios Tampoco podemos esperar que el consumismo promueva a Dios Porque no es su tarea Así lo vamos a decir Pero sí hay una tarea en el consumismo Que es así, sigilosa Como digo, entre líneas Va matando a Dios en cada uno de nosotros Porque cuando con el materialismo Vamos alimentando una felicidad Que no sabe nada a felicidad del alma Es solamente darle al cuerpo Y darle, y darle, y darle, y darle Y darle las pasiones Y eso, alimento, y alimento, y alimento, y alimento Y cuando vas alimentando solo lo corporal, lo material Pues es lógico que sofoques Sofocas como consecuencia La capacidad espiritual Por eso El hombre que se vuelve solo capricho El hombre que se vuelve solo pasión Nunca tiene saciedad Porque lo corporal Nunca sacia el alma Cuando solo corporal y material Está siendo el alimento del alma Entre comillas Ay, que dolor Que martirio Que importante es Mejor que nos martiricen Diciéndonos Cosas agresivas Que entonces ya sabemos De quien se trata Pero Cuanto martirio es para el alma Cuando no se nos agrede De manera violenta Sino de manera así Suave y sutil Dándonos solo alimento Al cuerpo Y a la parte material Que cada uno de nosotros es No nos debemos cuidar De estos agresores Que los hay Que pueden ser Desde el negocio X Que promueve solo una felicidad Teniendo los productos Que ese negocio nos ofrece No nos debemos sentir agredidos Cuando unas vacaciones Que debiéramos Por ejemplo en cuaresma Pasarlas O en la semana santa Junto a Dios Y nos ofrecen La mejor felicidad En las bahías Del Caribe O no se donde Allá En el Asia Pasando Unas vacaciones Felices En torno A los mares cristalinos Y llenos de coral Verá que es atractivo Ese modo de presentar Unas vacaciones dichosas Cuando el alma Es la que necesita Un descanso En torno al que De verdad Es el alimento Del alma Que tristeza Ir viviendo Todo este tipo De agresiones Pero mayor tristeza Nos podría dar Cuando se nos olvide Que Tenemos Alguien importante En nuestra vida Jesús Nos lo recuerda Todas estas agresiones Las podemos superar Porque No tengamos miedo El Espíritu Santo Es nuestra fuerza Jesús nos dice Yo les enviaré Al Espíritu Santo Pero no solo En este evangelio En concreto Dice El Espíritu De mi Padre Hablará por ustedes Y les dirá Que decir Como decirlo Y cuando decirlo Frente a quien Quiere martirizarlos Que importante es La experiencia De aquella abuela Que diciéndole a su hijo Ay Cásate hijo Como tiene que ser Por la iglesia Porque de esa manera Vas a salvarte Ay abuela Ya viene con sus cosas Y la abuela Insistiéndole Le dijo Después Cásate Cásate Porque si no No te vas a salvar Te vas a condenar Ay abuela Eso es un invento De los curas Para tenerle a la gente Eso Medio calmadita Calmada No 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 Abuela No crea eso Ay la abuela Sufriendo Que decirle Y como decirle Y como defenderse Pues encontró Las palabras mejores Ay hijo Cásate Cásate Que si no Te vas a condenar Ay abuela El infierno No existe No sé por qué Claro Usted no fue a la universidad Usted no sabe mucho No no Eso está pasado de moda La abuela ya Ya Inspirada por el Espíritu Santo Como todas las respuestas Que ella dio Dice Si existe o no El infierno Ya me contarás El Espíritu Santo A cada uno Nos da En el corazón La mejor respuesta A cualquiera De las agresiones Que sintamos Confía El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está contigo Jesús nos lo promete Jesús nos está diciendo El Espíritu de mi Padre Estará con ustedes Pero además No sólo Jesús nos dice Que seremos perseguidos Que el Espíritu Santo Nos enseñará Qué respuesta dar Sino que perseverar Va a ser nuestra salvación En medio de esas luchas En medio de esa persecución En medio de ese martirio La perseverancia Es el don Que nos alcanza La salvación ¿Escuchaste bien? Perseverar Con la fuerza de Dios Que la tenemos Nos alcanza la salvación Qué hermoso ser amigo de Jesús En medio de las luchas Y más hermoso todavía Es recibir el abrazo De Papá Dios Que nos espera Por haber sido perseverantes ¿Verdad que vale la pena Ser amigos de Jesús? Aunque tengamos que luchar ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos Quisiéramos llamarnos Después de la perseverancia Amigos de Jesús Para que el abrazo Sea la demostración De que si lo fuimos Lo somos Y lo vamos a hacer eternamente Amigos de Jesús No me queda menos que decir Padre Danos la fuerza Para perseverar Hasta que el día final Nos encontremos Con el abrazo definitivo Que tú nos quieres dar Y todos nos digamos juntos Somos los amigos de Jesús Y Papá Dios Nos abraza Por ser amigos de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.